Es una exposición que se titula Pasado, presente y futuro, Iragana, oreña y torquís y una. Y es la exposición que lo que hemos hecho es recoger a través de la pintura de Ángel Aja, pintor muy desde niño, sexta utarra, y muy vinculado a la margen izquierda y a este municipio. Y lo que hemos hecho es recoger todo ese pasado, todas esas pinturas de Ángel, para desde ese pasado conectar con el presente, con nuestra realidad desde que se creó Sestauberri y el movimiento que generó toda la reconversión industrial para proyectarnos en el futuro. Entonces, hemos hecho una exposición en la cual, en estas oficinas de Sestauberri, están recogidos más de 40 cuadros de Ángel Aja, todos vinculados a Sestau. Mi abuelo trabajó en el Horno Alto, mi padre nació en Simondrogas, un barrio típico castizo de Sestau, y yo he vivido en Sestau los últimos 60 años de mi vida, y he vivido en varios sitios de Sestau. En mi etapa de infancia y juventud, lo he vivido en la venta al gallo, aquí cerquita, que está a escasos 100 metros del Horno Alto. Por consiguiente, toda mi vida viene impregnada y manchada, por así decirlo, de los humos, de los gases, los vapores, los olores y los ruidos del horno alto y de altos hornos en general. Yo he trabajado en la Valco Huicos, allí me he jubilado, y pues allí tuve una coincidencia feliz con los pintores Bañales y Fidalgo, e iniciamos un grupo de pintores auspiciados un poquito por la empresa, desarrollamos ahí una labor que nos pareció importante, y luego hemos seguido a cada uno por nuestra cuenta, yo sigo pintando por la vida, pero siempre, siempre, regreso a Sestau. Algo me llama, algo me tira, y algo me influye para que yo siempre vuelva a Sestau. Aquí hay cuadros de todas las épocas, aquí hay cuadros de todas las, algunos que los he pintado hace 15 días, de los cuadros actuales, los cuadros del Sestau antiguo, el pasado, hay algunos que tienen 30 años, y que ya no existen, son paisajes que desaparecieron. Entonces, siempre me ha llamado la atención el hecho de no dejar que nada que exista, en cualquier época, que deje de existir sin que yo lo coja. Quiero agradecer infinitamente la labor de Ángel con esta exposición, que estará, digamos, hasta el 30 de junio del 2021, ¿vale? Le hemos hecho, digamos, el catálogo, tanto en formato digital como en formato papel, que nos llegará esta semana, y la presentaremos, digamos, también en la pantalla, que tendremos por redes sociales, y la haremos, digamos, socializar para que todo ciudadano de ese Estado, todo ciudadano que quiera conocer esta realidad, pues pueda estar junto a nosotros.